Estamos afectados toda la comunidad por el sistema de bombeo. No nos explicamos por qué. Cuando llega el agua, llega a algunos sectores y a otros sectores nada. Por decir algo, la calle de atrás le llegó a nosotros nada. Aquí al frente llegó a aquí nada. ¿Me entiendes? Entonces no nos explicamos el por qué. Siempre nos dicen que las bombas están dañadas y entonces de repente hablamos con gente de abajo del paraíso y dice que tienen agua. Hoy y que le tocaba llegar el agua acá y resulta que ahorita a las 4 supuestamente que la iban a quitar porque ya tenemos agua todos estos días donde nosotros nos ha llegado agua. Tenemos para 25 días por mes que no nos llegaba. Entonces le hacemos un llamado.